Lo anterior en razón de que la Sala Constitucional apenas dictó una medida cautelar en favor de la legisladora. Sin embargo, queda pendiente ver cuando los magistrados estudien este caso por el fondo y dicten una sentencia. Sin embargo, los lineamientos dejan entrever la posibilidad que haya cambios fundamentales cuando se trata de la interpretación de la legislación laboral en el caso de un derecho existente como lo es la licencia por maternidad. Un matiz diferente, porque hoy por hoy, si yo estoy mujer embarazada o en lactancia, si tengo licencia, yo no puedo trabajar. Yo no tengo que ir a ejercer la profesión, a ejercer el trabajo. La prestación personal queda suspendida, esa es la razón de ser. En este caso, ahí podría darse un matiz diferente siempre y cuando haya por medio una autorización médica podría darse. Entonces, dentro del ámbito laboral vendría a ser algo revolucionario, porque no tenemos. Es más cuadrado en el sentido de decir, bueno, si usted está con licencia de maternidad, usted no puede en ningún momento llegar al trabajo. Briones afirma que el caso de una legisladora podría ser diferente a otra trabajadora. Dado que Ana Lucía Delgado regresará formalmente de su licencia hasta el 30 de julio, su posición no se sustituirá en comisiones o similares. ¿Qué pasa con la diputada Delgado? Si a ella la sustituyen mientras vuelve de la maternidad o si por el contrario vuelve de la maternidad? No, 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 no se puede, no se puede sustituir, no, no. Pues se abre dentro del ámbito laboral para que los trabajadores y trabajadoras, no solo el sector privado, sino también público y privado puedan entonces, siempre y cuando haya de por medio una autorización, si así lo resuelve la sala, poder asistir a ciertos eventos. Lo cual en muchos casos sí debemos de ver el criterio médico, es muy importante porque insisto, lo que se protege aquí no es el trabajo, aquí lo que se está protegiendo es la salud. Curiosamente en pleno 2018 la ley laboral estipula que si es incapacitante para una mujer asistir a cumplir con sus obligaciones laborales, pero no pone en riesgo su salud desarrollar labores domésticas mientras goza de este periodo de baja.